Hola y bienvenidos a mi hispanidad. Yo soy Hortensio Núñez y ahora estamos aquí con Oscar Ramírez, un estudiante de Purdue Calumet, que va a estar hablando con nosotros un poquito sobre su hispanidad. Bueno Oscar, lo tengo entendido que tú eres mexicano, tus padres son de México? Sí, mi mamá era de Ciudad Juárez, hay cerca de El Paso y mi padre es de Monterrey en Nuevo León. ¿Has visitado tú a México? Sí, he visitado varias veces, pero la verdad es que no he visitado en más de como 10 años. ¿Qué diferencias notas tú entre la cultura de México y la cultura de aquí de los Estados Unidos? La diferencia que noto es que yo creo que hay un sentido más grande de comunidad en México, porque cada vez que íbamos son las mismas gentes que vivían ahí, toda la comunidad como que se conocen, todos conocían a mi abuelita y la diferencia es que aquí en los Estados Unidos yo creo que es más distante, o sea que donde aquí hemos vivido en la misma casa por 15, 16 años y yo ni conozco los vecinos. ¿Cómo te tratan en México sabiendo que tú eres nacido aquí en los Estados Unidos? Bueno, es como muchos chicanos siempre dicen que cuando van a México que se sienten como que son de afuera entrando a algo separado porque cuando está uno en México como que nos critican que no somos mexicanos, que no somos mexicanos del mismo sentido que los que nacen en México. Y luego lo mismo pasa acá cuando estamos en la comunidad americana, nos sentimos como que no somos americanos tampoco, o sea que siempre nos sentimos como que estamos en el medio de una batalla que no ganamos. Muy bien. Lo tengo entendido que tú viviste en Boston por un año. ¿Hay una diferencia entre la cultura allá? ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Yo creo que sí me afectó un poco porque yo, como dijiste tú, yo sí viví en Boston por un año. Viví con mi hermana menor que yo y yo creo que sí me afectó porque allá, como es un college town, como dicen, hay muchas universidades. Hay Harvard, hay MIT, hay Boston University. Entonces es una comunidad de muchos muchachos de colegio. Entonces allá no hay mucha gente hispana, la verdad es. Hay mucha gente de otros países. En la ciudad donde mi hermana yo teníamos nuestro apartamento, había mucha gente arminio. Entonces yo creo que sí nos afecta porque las celebraciones que nosotros disfrutamos aquí entre otra gente hispana no es igual allá en otras partes de los Estados Unidos. Bueno, Oscar, muy interesante, pero me están diciendo los productores que tenemos que cortar a un comercial muy breve. No te me vayas a ninguna parte y ustedes no se me vayan a ninguna parte que ahorita regresamos más con Oscar Ramírez en mi hispanidad. Hola y bienvenidos otra vez a mi hispanidad. Aquí estamos todavía con Oscar Ramírez. Bueno, Oscar, cuéntame de tu hermana. Mi hermana menor se llama Cintia y ella se acaba de graduar de la de MIT, que como mucha gente sabe, es una universidad de nivel muy alto. Y lo que pasó es que cuando ella estuvo, yo creo que sí se debe de mencionar, porque cuando ella estuvo en la high school, el superintendent le dijo a ella que a lo mejor debería de tratar de aplicar a otra universidad porque no la iban a aceptar a ella. Y yo creo que le dijo eso por dos razones. Uno, porque era muchacha y dos, porque es hispana. Entonces, cuando se graduó, le mandó una foto a él con su firma diciendo que muchas gracias por todo el apoyo. ¿También tienes un hermano? Sí, tengo un hermano mayor que se llama Eric y él vive en Las Vegas. Es músico. Ah, es músico. Sí, bueno, es mariachi. ¿Mariachi? ¿Cómo te ha afectado su carrera? Sí me ha afectado porque cuando yo estaba chico crecimos en la casa siempre oyendo esas canciones, usted sabe, de Vicente Fernández, de Juan Gabriel. Y estas son canciones que yo creo que por el sentido de tratar de ser rebelde, yo no quise escuchar cuando yo estaba chico. En vez yo estaba escuchando cosas como Michael Jackson o MC Hammer. Y ahora que ya estoy grande y que mi hermano sí ha seguido esa carrera, yo creo que sí tengo más orgullo por nuestra cultura. Y me da mucho gusto que él ha perseguido esa carrera porque es una cosa muy positiva que él está haciendo, que en un sentido les está dando la cultura para atrás, que ya no somos aquí en los Estados Unidos la primera o segunda generación nacidos aquí. Hay tercera y cuarta generación. Y mi hermano les está dando para atrás su cultura que yo creo que muchas veces se pierde. Bueno, Oscar, una pregunta que tengo para ti es, ¿cuándo te sientes más hispano si es que una persona se puede sentir más hispano? Bueno, yo creo que me siento más hispano, pues claro, cuando yo estoy con mis amigos, cuando estoy con mi familia, que cuando estamos disfrutando de cosas que son de nuestra comunidad, como la música, salir a un restaurante mexicano o algo así. Y yo creo que como yo aprendí eso más que nada cuando yo estaba en Boston porque allá no había mucho hispano y no había restaurantes que tocaban nuestra música o servían nuestra comida. Entonces como que en un sentido sí lo extrañé bastante en mi tiempo fuera de esta área. Muy bien. Y la última pregunta que tengo para ti, Oscar, esta tarde es, ¿qué significa ser hispano para ti? Yo creo que ser hispano para mí más que nada es una responsabilidad porque la media y las noticias siempre nos están tratando de decir que nos representan en una luz que no es siempre verdad, que somos flojos, que somos criminales. Y yo sé que esa no es la verdad porque yo tengo dos ejemplos de eso en mi hermano que ha seguido su pasión de tocar música de mariachi y mi hermana que ha salido de una de las escuelas mejores del mundo. Y los dos son hispanos y han tenido mucho éxito en las carreras que ellos han perseguido. Entonces yo creo que sí es una responsabilidad de tratar de vivir nuestras vidas para que podamos representar a nuestra comunidad en una luz más positiva. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y muchas gracias por estar ustedes con nosotros aquí en mi hispanidad.